Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Por supuesto, Natalia Oreiro. Fuerte el aplauso para Natalia Oreiro. Y también Manuela Turtes. Turtes, Manuela Turtes. Hola, ¿cómo estás, Guido? Bien. Primer proyecto que vamos a presentar. Primer proyecto del día. Bueno, qué emoción. Muy contentas de estar participando en estos 25 años de un sol. Aquí siempre presentes junto a los chicos y UNICEF. Recién decía, Natalia, con la sonrisa que llegaste, con la energía que viniste a presentar tu proyecto. Te vi en otros lugares, obviamente. Uno te ha visto por la tele, te ha visto en shows y después te crucé en canales personalmente. Cuando te veo en UNICEF, siempre te veo distinta. Más humana, decís. Más real. No sé, hay algo que te sucede que es una Natalia Oreiro que por ahí, obviamente, en los shows, en el caso, uno está obnubilado por otras cosas. Y hay algo de Natalia Oreiro en UNICEF que aparece. Lo que pasa es que creo que todos los que participamos de UNICEF tenemos el privilegio de servir para la causa. Realmente, los derechos de los niños es algo que no siempre se cumple. En la Argentina, que es un país muy solidario, por suerte somos muy conscientes de esos derechos, pero todavía falta mucho por hacer. Y gracias a toda la solidaridad de la gente que está en su casa, que año a año colabora con Un Sol para los Chicos, son muchos los proyectos que se pueden hacer y que se cumplen. Y justamente ahora vamos a presentar uno de ellos, que es muy interesante porque habla de la crianza, de los chicos, que todos creemos saber cómo criar a nuestros hijos, pero muchas veces no venimos con un manual de instrucciones y hacemos lo que nos parece o quizás, en muchos casos, lo que heredamos de nuestros padres y no siempre es lo correcto. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo, entonces. Los adultos tenemos la responsabilidad de criar, cuidar, proteger y brindar un clima emocional adecuado para el crecimiento de todos los chicos y chicas. Es nuestro rol enseñarles habilidades que fortalezcan su personalidad, como la autonomía y la confianza, características que serán fundamentales a lo largo de sus vidas. UNICEF, junto a los equipos de encuentro entre padres y ELA, desarrollan talleres de crianza, en alianza con los gobiernos de Salta y Buenos Aires. Un espacio para que los adultos reflexionen sobre su rol y puedan compartir experiencias sobre la crianza de sus hijos. Porque a criar se aprende. ¿Qué cosas aprendieron, por ejemplo, Pipi? Sí, está bueno escucharnos, darnos apoyo. Yo tengo dos chicos chiquitos, mi hija de ocho, ponerle un poco de límites, porque uno no sabe a veces poner límites. No te enseña también, uno tiene que aprender. Todo lo que es en la vida hay que aprenderlo, si no, no se puede. ¿Y qué es lo que más les cuesta aprender justamente a ustedes los padres en relación a sus hijos? Ponerle límites. Escuchar a los otros papás y ves que no te pasa a vos solo, que te pasa a los demás también. También ellos tienen otros problemas. Y bueno, ahí está bien el debate, podés conversar. No es cotidiano para nosotros, porque cada uno está en su casa, su trabajo, sabés que tenés que llevar al nene a la escuela y volver. Y después en tu casa es el tema. ¿Y sienten que a partir de los cursos aprendieron y mejoraron su relación con sus hijos? Sí. ¿Sí? Sí, con mi hijo de catorce hablamos un poco más. Porque como que ellos están en su mundo, su celular, sus cosas, pero es como que vos le llegás a hablarle y es como que sueltan el celular y te escuchan. Y después solo viene y me habla. ¡Qué bueno! Los talleres se proponen brindar a las familias herramientas que fomenten la comunicación. Promuevan la igualdad de género y contribuyan a poner límites sin recurrir a los gritos o golpes. Estos talleres lo que hacen es aportar recursos a los padres para que puedan enfrentar con mayor capacidad los desafíos de la crianza de los niños. ¿Y qué temas abordan en los talleres? Bueno, los temas que nosotros abordamos los hemos recaudado en función de la opinión de los papás. El primer tema es un taller que nosotros abordamos obligatoriamente, que es cuál es la función de los papás. O sea, ¿para qué estamos los padres? ¿Cuál es la importancia que tiene la constitución emocional y psicológica de ese niño? El segundo taller es sobre autoridad y límites, que es como el más popular de todos los talleres. Y también la importancia de cómo uno pone los límites, ¿verdad? Exacto. Hay papás que después nos dicen, bueno, yo no sabía que no podía pegar. Entonces, cuando ellos pueden reflexionar, se dan cuenta de que tienen otros recursos, de que en vez de pegar, se puede hablar, se puede tratar de comprender qué le está sucediendo al niño. Y el tercer taller es la comunicación a la familia y básicamente la comunicación y la palabra como principal mediadora de la acción, ¿no? Es decir, cuando hay palabra, no hay acción impulsiva y no hay violencia. Gracias a tu ayuda vamos a seguir capacitando a profesionales y padres para que todos los chicos y chicas se críen en un contexto de amor, protección y cuidado. Vos lo haces posible. Sumate con tu donación mensual. Banco Nación junto a UNICEF. Comprometidos con el presente y con el futuro. Bueno, ahí estuvimos mirando y nos pusimos a hablar de la crianza, de los hijos, de los celulares, de cuando no te escuchan y cuando vos pensás que eso es malo. Porque, no sé, también cambió todo y no sabés qué decirles y uno se saca por ahí. Para eso sirven los talleres de crianza. Bueno, justamente estos talleres en principio están sucediendo en la provincia de Buenos Aires, también en Salta. La idea es capacitar a profesionales para que esto se replique en el resto de la Argentina. Y hay una encuesta muy interesante que sucedió hace algunos años que hablaba de que el 3.7% de las personas encuestadas creen que es necesario aplicar cierto grado de violencia con los hijos física para que entiendan. Pero el 50% de estos encuestados confirman que en algún momento les han pegado. Obviamente esto no es correcto. Creo que no solo yo es algo personal, sino todo UNICEF creemos que con la palabra siempre se puede llegar a una crianza amorosa y necesaria que los chicos necesitan, que les expliquen las cosas, que necesitan amor y que bajo ningún punto de vista uno puede ejercer la violencia. En muchos casos esto es una cualidad heredada, porque no es una cualidad, digamos, es algo heredado. Creemos que eso está bien y eso es incorrecto. Por eso existen estos talleres de crianza justamente para darle herramientas a estos padres o a estos adultos que cuidan, a veces son los abuelos, a veces son... Sí, además vos te sentís, a los que tenemos hijos nos pasa, me parecía interesante lo que veía, porque al darle contención, al subirle también la autoestima al padre, es más fácil. De hecho, cuando estás por salirte de las casillas con tu hijo, es cuando te sentís inseguro con que él no te va a entender aquello que a vos te parece que le va a hacer muy bien en su vida. Y entonces vos sentís como, dale, dejá eso. Pegar es un extremo, pero el grito es violento, porque cuando vos ya estás más pendiente de tu grito que de estar conectado con tu hijo, o sea, estamos mucho más cerca que nos pase de lo que creemos. Efectivamente, y como decía Natalia, esa encuesta mostraba la violencia física y también a lo que vos te referís, que es el maltrato psicológico, que también es dañino. Y además, hay algo que esto lo agrava más, que es que los propios padres, que son los que tienen que proteger y cuidar a los chicos, son los que ejercen muchas veces violencia contra ellos. Entonces los niños están totalmente desamparados, porque los que los tienen que cuidar son los que ejercen violencia. Estos talleres entonces apuntan a eso, no a no poner límites, porque a veces se confunde con que no hay poner ningún tipo de límite. Hay que poner límites, hay que ejercer la autoridad que tenemos los padres, pero siempre sin recurrir a la violencia y recurriendo al diálogo. También lo interesante es que pueden compartir toda esa experiencia con otros padres que están en la misma y que también, como vos decías, se sienten contenidos de que no les pasa a ellos solos. Entonces al compartir sus propias experiencias de vida, también hacen que van aprendiendo en conjunto. Manuela Turte, Natalia Oreiro, ayudando. Natalia Oreiro, ayudando una vez más y siempre a UNICEF. Muchísimas gracias. Y sobre todo aprendiendo, porque a criar se aprende y la verdad que todas las madres estamos en proceso, y los padres también, y también algo muy interesante de este proyecto es que entiendan los padres que la crianza es compartida. Vas con el teléfono, Natalia, 0810-333-4455. Para donar todos los meses, se debita de tu tarjeta. Realmente es muy importante tu donación, porque vos lo haces posible.